Bueno, atención, cambiamos absolutamente el tono porque es una información de último momento que tiene que ver con la actualidad nacional, pero que toca también al mundo del espectáculo porque por la causa del juicio oral de la Ruta del Dinero K, el famoso juicio que acaba de condenar a Lázaro Báez, también resultaron condenados Fabián Rossi, el ex marido y padre de los hijos de Liliana Calabró, y Leonardo Farinia, ex marido a la sazón de Karina Shelinek, condenados a cinco años de prisión en esta causa, en el caso de Lázaro Báez, a 13 años, 12 o 13 años de prisión, en principio prisión efectiva, así que vamos a esperar conocer, obviamente, detalles del fallo, este juicio esperaba hoy su veredicto, un juicio extenso, que por supuesto retrasó sus tiempos por la pandemia y los tiempos propios de la justicia, pero ha tenido fallo, y en este caso, el Rossi, conocido por todos así mediáticamente, en sus épocas más expuestas siendo marido de Liliana, condenado a cinco años de prisión, ¿se acuerdan de aquella imagen que obviamente se hizo tan popular en el programa de Jorge Lanata de La Rosadita? Sí, estaban los dólares. En Puerto Madero estaban contando dólares. Las máquinas de contar. Las máquinas, exactamente esa imagen que nos quedó a todos, y recuerdo también que todos los miércoles había audiencia, nosotros íbamos a la puerta de los tribunales, y bueno, estábamos detrás de la palabra de cada uno, y Rossi se manifestaba confiado con respecto a lo que iba a pasar con la justicia, debe ser un golpe durísimo, imagino, para los hijos de Rossi y Liliana también, porque ellos decían que la justicia iba a acomodar un poco todo este tema, bueno, habría que ver bien el fallo. Sí, acá estamos accediendo a la información, porque esto es de hace minutos, por supuesto que es uno de los temas del día, de la tarde. Y el impacto que eso causó en la familia, en la familia con Liliana, yo me acuerdo en ese momento de hacer jornadas con móviles en la puerta de la casa de Liliana, porque realmente uno decía, ella sabía, no sabía, se la juzgó mucho, pobre Liliana, obviamente que ella no estaba al tanto de nada, como tantas mujeres que no saben a veces seleccionar de su marido, eso llevó obviamente a la separación de Liliana con el Rossi, y también, bueno, todo el sufrimiento que le trajo también a su papá, porque Liliana contó que lo quería tanto, Juan Carlos, a Rossi, que fue como muy impactante también toda esa situación, y que a ella le dolió incluso que hasta su padre sufriera esa desilusión, su hombre de toda la vida, ¿no? El hombre de Liliana de toda la vida. Totalmente, ¿no? Era dormir con el enemigo. Así lo sintió Liliana en determinado momento, que lo sostuvo mucho en los inicios, y después, bueno, no solamente la relación terminó, se divorciaron, sino que ella públicamente se distanció, tomó distancia, se separó de la cuestión. Lo cierto es que el Tribunal Oral Federal Número 4 acaba de condenar a 12 años de cárcel a Lázaro Báez por lavado de dinero, pero las condenas incluyen a Jorge Chueco, a Daniel Pérez Gadín, a Martín Báez, hijo del empresario, a Leonardo Farinia, el ex de Karina Yerinek. El juicio arrancó en octubre del 2018 y tuvo 27 imputados en total. Él estaba acusado de montar una maniobra para, cuando digo él me refiero a Lázaro Báez, una maniobra para lavar más de 55 millones de dólares. La sentencia se postergó dos semanas porque había diferencias entre los jueces del tribunal, pero finalmente se dio a conocer hoy. Esto está pasando ahora y, por supuesto, incluye a personajes más propios de nuestros programas, como Fabián Rossi y Leonardo Farinia. En el caso de Báez son 12 años de prisión en la condena que, entiendo, tendrá apelaciones. Todo esto va a apelación, olvidate. Permanente. Como es acá en este país. Pero veremos si, mientras tanto, las prisiones, en algunos casos, se hacen efectivas o no. Hay que ver cómo esto lo ordena el tribunal, ¿no? Recordamos que Farinia estuvo detenido, después quedó en libertad, se presentó como arrepentido en algún momento, tenía custodia. Las cosas que contaba Farinia, aparte, parecían ficciones. Era tremendo pensar que realmente eso pudiese suceder. El manejo que había de la plata, dónde venía. Él después contó todo y lo contó mediáticamente. Es verdad lo que contó, ¿no? Bueno, él también quiso distanciarse de la cuestión. Bueno, lógico. Tratar de contar todo como para salvarse. Pero bueno, está condenado. 12 años para Lázaro Báez, 8 para Chueco, para Pérez Gadín. Farinia, 5 años. 9 años para el hijo de Báez, para Martín. 9 años para su otra hija, Melina Báez. Para Luciana, Sabina Báez, 3 años. 4 años para el Áscar, quien resultó en aquel momento también garganta profunda del caso, ¿no? El que terminó presentando las pruebas. Federico Láscar, 4 años y 6 meses. Y en el caso de Fabián Virgilio Rossi, el nombre completo de El Rossi, como lo conocimos mediáticamente. 5 años de prisión. Veremos si esto se hace efectivo o no. Y vamos a ampliar seguramente, porque es una de las noticias de la tarde, el ex de Iliana Calabró condenado junto a Lázaro Báez por la justicia en la causa de lo que se conoció como la ruta del dinero K. En un ratito ampliamos todo esto.